Aficionados canarios del Atlético Morelia, bienvenidos a este su canal JPFootball, bienvenidos a un previo más y en esta ocasión toca el cuadro del Atlético Morelia que estará recibiendo al tapatío filial del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara partido que promete ser sumamente entretenido ya que estas dos escuadras son las mejores del torneo, aquí revisamos la tabla general, el tapatío llega en la primera posición con 14 unidades y en cambio el Atlético Morelia llega con 12, esto quiere decir que si el Atlético de ganar llegaría a 15 unidades y el cuadro de las chivas o el tapatío por ser visitante llegaría a las 18 unidades, de ahí la importancia de que tiene que ganar el Atlético y más a este rival para no dejarlo escapar con todas las unidades porque si no ya tendría un margen pues considerable para poder alcanzar el liderato general y como llegan en sus últimos encuentros pues el tapatío viene de vencer 2 a 1 al cuadro de la Jaiba Brava hacia el Tampico Madero siempre difícil, un partido que fue muy agradable, la gente se divirtió en cambio el Atlético Morelia viene de empatar 1 a 1 con los Alebrijes de Oaxaca, partido sumamente doloroso, espinoso, que la verdad a mi punto de vista no me gustó mucho, el Atlético si tiene muchas bajas por el virus y otras por expulsión pero el arbitraje muy polémico ya tiene desde algunos encuentros o mejor dicho desde que inició esta liga de expansión que le han pitado un poco mal al Atlético por ahí contra los Alebrijes una expulsión dudosa de segunda amarilla contra Abella y un penal que no se marcó contra Carlos Gael Acosta esto quiere decir que el Atlético no tiene que culpar al arbitraje simplemente ha jugado mal, está además decir si va en la segunda posición ha ganado encuentros muy importantes y es por eso que yo creo que puede salir con la victoria en el Coloso del Quinceo aunque hay que recordar que estos dos equipos se han enfrentado en tres ocasiones el Atlético ha vencido 3-0, 2-0 y el primer partido que jugaron en su historia quedaron 3-3 así que el partido promete tener emociones, siempre le ha venido bien al equipo de Morelia enfrentar a este tapatío, marca muchos goles, el portero José Rangel, el tal Arangel del tapatío es bastante bueno, hay que tener que consideración eso ya que el Atlético ya no tiene esos delanteros de peso que solía tener antes pero tenemos toda la confianza en los que están ahora y vámonos de lleno con la información del encuentro el Atlético Morelia y el tapatío jugarán el jueves 3 de febrero de este 2022 a las 19 horas en el Coloso del Quinceo si en el José María Morelos y Pavón y lo podrás observar por la pantalla de tu DN así que canarios yo te invito a que te suscribas al canal si aún no estás y nos estamos escuchando hasta la siguiente ¡Suscríbete!